¡Suscríbete! Estoy buscando Estoy buscando Estoy buscando más razones Para poder vivir en mi país Existen las soluciones Para ver a mi pueblo feliz Si está buscando un presidente Encuéntrese con la calle Con la calle hay más razones Para poder vivir en mi país La calle Creer para crecer